¿Cómo se ha avanzado en el comercio? Lo que demuestra es que lo digital y lo físico se va mezclando a la hora de comprar un vehículo. ¿Cuál es el aprendizaje acá? Que vamos a tener negocio para rato, pero como ustedes son empresarios y como de ustedes depende la economía del país, pues ustedes necesitan cada día vender más, cada día ser más sólidos, cada día tener más dinero en sus arcas para poder generar mayor empleo. ¿Eso cómo se va a lograr enfrentar? Entendiendo que la digitalización o que la transformación digital puede ser una gran oportunidad.